La denuncia fue hecha por una estudiante de 19 años del programa de física, quien asegura que fue víctima de abuso sexual por parte de tres de sus compañeros en el interior de la Universidad Distrital C. de La Macarena. Tengan la seguridad de que con ese acopio de pruebas iniciales se va a obrar de manera pronta, firme, exigente y rigurosa a fin de castigar, como se debe, un acto de esta naturaleza que es horrendo. El rector anunció medidas de seguridad para el campus. Esto obligará a tomar medidas mucho más rigurosas de prevención, de vigilancia. Y es que no es la primera vez que se registra un caso como estos al interior de la distrital. En octubre del 2014 ya se había denunciado una violación.